Estoy acá En el sofá Mirando el techo y pensando en tomar Porque tu amor ya no está Me quiero embriagar Sábado cae la tarde Tengo ganas de tomar Porque no estás Tomo el teléfono y abro el WhatsApp Escribo al grupo diciendo Me quiero embriagar Hoy quiero embriagar Mis penas Y el sentimiento que yo aún llevo por ti Lo sabes No es fácil aceptar Que te vas Puro no te vuelvo a molestar Y ojalá Que nunca pases por este carril Sábado cae la noche Tengo ganas de fumar Porque no estás Ya en mi cabeza Hay más de diez cervezas Ya no podré con mi alma Pero yo me quería embriagar Hoy quiero embriagar Mis penas Y el sentimiento que yo aún llevo por ti No sabes No es fácil aceptar Que te vas Puro no te vuelvo a molestar Y ojalá Que nunca pases por este carril Ojalá Conforme Ya en mi cabeza Hoy quiero embriagar mis penas Y el sentimiento que yo aún llevo por ti Lo sabes, no es fácil aceptar Que te vas, juro no te vuelvo a molestar Y ojalá que nunca pases por este jardín 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 Por este jardín